¿Qué tal Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayorcete y os traigo las últimas novedades del Star Wars Battlefront 2, que tiene nueva transmisión de la comunidad con cosas bastante curiosas, pero sobre todo una que va a dar muchísimo que hablar, porque de hecho está dando muchísimo que hablar. No os he traído este vídeo antes en este día de hoy, bueno ya estoy comentando, de hecho estoy haciendo este vídeo a las 054 de este día 6, viernes de diciembre, pero bueno, me gustaría haberos traído este vídeo ayer, vamos a decirlo así, día jueves o incluso de hecho el miércoles, que es cuando salieron las noticias, pero ha habido un par de cuestiones que me han retrasado esta vez. La primera que, bueno, pues hoy, hoy hablando de ayer, jueves, vale, pues tenía un compromiso, tengo vida social, aunque a veces no lo parezca porque estoy con el culo pegado en la silla haciendo vídeos y luego el por qué no lo traje el miércoles es, bueno, pues muy curioso y es porque pensaba que las noticias que había leído eran una coña, pensaba que eran una broma, de verdad, en serio, porque no hay casi por dónde cogerlas, no me las esperaba, sinceramente, vale, ni yo ni mucha otra gente, me imagino, de hecho ha sido protestado por varias razones, ahora lo comentaremos. La cuestión, lo he dicho cuando escuché lo que os voy a comentar a continuación, que de hecho es lo que estáis viendo en el título, pues no me lo creía, vale, lo leí por redes, me lo comentaron más gente por privado y yo hice caso omiso durante auténticas horas, vale, porque sencillamente no pensaba que tuviera ningún viso de realidad, yo dije, se están intentando quedar conmigo, vale, y bueno, aquí vemos todo el post con un montón de cosas que ya comentaremos, pero nos venimos al final, ¿vale? Noticias para enero, January. En enero van a salir dos nuevos héroes, BB-8 y BB-9E. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Los droides bola del episodio 7, 8 y 9, ¿vale? Bueno, BB-8, que ya lo conoceréis muchos, que es el droide que acompaña a los protagonistas, y bueno, BB-9E, que es un droide del que algunos ni os acordaréis, porque es que sale en un momento ahí como el antagonista de BB-8, como una especie de droide igual pero malvado, de negro, para el lado oscuro, y te quedas como, me estás diciendo que has convertido un meme en personajes de verdad jugables de Battlefront. Pues sí, chicos, sí, la razón por la cual a lo mejor no tuvimos update en noviembre y lo han retrasado diciembre o yo que sea, han estado trabajando por lo que sea en las oficinas de Electronic Arts o DICE y tal, es para hacernos un par de maravillosos personajes que son los droides estos de coña, la versión todavía más monosa, más chiquitaja y con el ojo más altón de R2-D2. Entonces, claro, a mí esto, como no fan de las secuelas, en cierto modo me inspira a unos sentimientos contrarios, ¿no? Por un lado, hombre, pues, qué bien que tengamos nuevos héroes, me imagino que será divertido, yo me los imagino bastante divertidos, pero por otro lado digo, no sé, prefiero, por supuesto, que me traigas a Mace Windu y a Ila Secura, que por mucho que sean más guerras clon y algunos ya nos estemos cansando de tanta guerra clon, joder, es que son mucho más relevantes que un puto par de droides súper mega segundones. La cosa, de hecho, es que, claro, incluso los fans de las secuelas lo que se han preguntado es, ¿no era más evidente sacar un Pou Dameron y a Hooks, no? Como dejándolo caer. Y vale, yo entiendo, y de hecho, es que yo lo diría tal cual, Hooks no sería un buen personaje como héroe dentro de héroes y villanos o asalto galáctico y cosas así. Es como, ¿por qué meter a Tarkin? No me compares un estadista, un alto mando que no es realmente un luchador con... Pues sí, ya un luchador. ¿No? Entonces, ¿cómo me tomo esto? Yo no me adentro mucho en las secuelas ni en el canon nuevo de Disney una vez pasa del episodio 6, ¿no? Pero soy consciente de que hay algunos personajes que, bueno, serían merecedores de, bueno, pues más atención, ¿no? De cómics y cosas así o de Star Wars incluso Resistance, ¿vale? Había uno, ¿no? Que era como Phasma pero que llevaba la armadura dorada, había otro más por ahí con un arma bastante extraña, bueno, en fin, yo lo dejo caer. Me imagino que hay contrapartidas bastante interesantes porque incluso, vale, imagínate que dices BB8. A lo mejor incluso BB8 es una buena idea, pero BB8 y BB9E a lo mejor se hace ya un poco repetitivo. Yo de fondo aquí lo que veo sobre todo es quizás las ganas de los desarrolladores de reutilizar algo que a cierto nivel les ha costado, ¿no? Porque todavía hacer modelos, texturas, eso es costoso pero es más o menos sencillo dentro de lo que cabe. Lo más jodido son las mecánicas, el, bueno, el movimiento, las animaciones. Es como, pues eso, el tema de hacer un droideka. O sea, el tema del droideka se retrasó un montón porque no lo tenían animado. Entonces, me imagino que al sacar a BB8 o querer sacar a BB8 se les habrá pasado por la cabeza. Oye, ¿y si hacemos lo mismo pero con un puto reskin y cuela que hemos hecho dos héroes, ¿no? A ver, que no quiero ponerme criticón, ¿vale? Yo estoy encantado con el trabajo de Electronic Arts, han metido mucho contenido en el juego, esto es nuevo contenido gratuito, pero no sé, si te vas a poner con que nos ibas a meter dos nuevos personajes, a lo mejor incluso para las secuelas, de alguna forma me esperaba más, ¿no? Entonces, yo esto lo dejo caer, creo que incluso pues ese nuevo periodo del conflicto entre la primera orden y la resistencia se le podría haber dado, pues, no sé, una mejor atención con personajes que fuesen, yo que sé, humanos, aliens, lo que era, pero no un puto par de droides, porque luego encima, claro, después de sacar a BB8, ¿quién te justifica lo contrario a la hora de pedir un R2-D2? Es que R2-D2 me parece, hasta cierto nivel, hasta más luchador, ¿no? Porque aparece durante seis películas, sabemos que el tío, por el episodio 2 o 3 o lo que sea, el R2-D2 vuela, porque es que vuela, con lo cual sería una habilidad interesante, o sea, de hecho, se han hecho mods de gong droids y de R2-D2 para Battlefront 2, o sea, la comunidad lo está pidiendo, o sea, dame un R2 antes que incluso un BB8, en fin, yo lo que pienso es que si tú hubieses hecho a R2-D2, es un personaje que podrías haber reutilizado a través de todas las eras, del episodio 1 al 9, porque es que está en todas, no falta ninguna. Entonces, claro, sacar a BB8 y luego un reskin malvado, pues me sobra un poco, porque luego encima a nivel de habilidades, o sea, lo que nos dicen, básicamente, no me acuerdo si era más arriba o más abajo, pero nos comentaban que BB8 sería como un poco más movido, me imagino que más ofensivo, y BB9E va a ser como una clase de soporteo para los villanos, para el lado oscuro, ¿no? Bueno, pues no sé, vosotros dejadme vuestros comentarios, porque esto me impresiona bastante, yo sinceramente no me lo esperaba. Por un lado, qué bien, nuevos héroes, por otro lado, no sé si serían los héroes que podríamos haber estado esperando, ¿no? En fin, nuevos héroes para las secuelas, en cierto modo, en cierto modo, a las secuelas le faltaban héroes, por lo menos comparativamente, porque a nivel de héroes y villanos, la guerra civil galáctica sí es cierto que tenía bastantes, o sea, ahí no hace falta tanto trabajo, comparativamente, pero después de lo que han metido en las guerras clon, sí que faltaba alguno nuevo en estas nuevas películas. Lo que pasa es que yo, como no me gusta tampoco ese periodo, pues no me gustaría verlos entremezclados, pues en torno a lo que serían héroes y villanos y demás. Quiero decir, me explico, si yo en Asalto Galáctico, en Supremacía Capital, acabo antes o después en un mapa de las secuelas, bueno, pues ya ahí apenco con lo que pueda haber, ¿no? O sea, es un mapa de las secuelas, pues tiene que haber personajes de las secuelas, incluso si quiero pensar que es otra línea temporal, pues tiene que haber lo que tiene que haber, ¿no? Pero en héroes y villanos, que está todo junto, la verdad es que ver andando bolitas monosas por en mitad de la batalla, como si fuese algo medio interesante, cuando estamos batallando personajes épicos como Darth Vader, Palpatine, Luke Skywalker y su puta madre, pues me genera unos sentimientos contrarios. La verdad es que quiero jugar con BB-8 y quiero jugar con BB-9e, tengo curiosidad de cómo los van a hacer, pero no los habría pedido. O sea, ya sabéis que, bueno, a mí me das todas las guerras clon que quieras, me das todas las guerras civil galáctica que quieras, me das el universo expandido que quieras, pero lo justito, con el episodio 1, 2 y 3 de la nueva teología, ¿no? O sea, quiero decir 7, 9, o no, no, 7, 8 y 9, ¿vale? Bien. Entonces, pasamos a nuevos temas. Metiéndonos dentro de la idea de las películas de las secuelas y queriendo disfrutar con lo que es, pues, ese nuevo periodo, lo que sí vamos a tener es mucho contenido de diciembre a enero. ¿Por qué? Porque en enero vamos a tener estos personajes, pero es que en diciembre nos comentan, o sea, que lo próximo que vamos a tener van a ser cuatro nuevos refuerzos. Cuatro nuevos refuerzos. O sea, que cuando Bane Walk hablaba de qué ganas tengo de que jueguen con... y cuando sacaba esos dos espacios en blanco, puede que se estuviera refiriendo perfectamente a, no sé, refuerzos, o que a lo mejor se estuviese refiriendo a BB-8 y BB-9E. Pero el caso, lo dicho, dejando al lado esos, entre comillas, héroes, héroes, pues, vamos a tener el Sith Trooper, que efectivamente no va a ser una aparición de... no va a ser una customización de apariencia, va a ser un soldado de refuerzo. El soldado Jet, como os había comentado, precisamente de la primera orden, que va a venir, me imagino, a reemplazar al que ya conocíamos, pero que dice con nuevo entrenamiento. Yo no sé si es que vamos a tener nuevas habilidades con él. Yo quizás espero que sí, pero tampoco me importaría que no. Pero es que además vamos a tener, pues eso, otros dos personajes para la resistencia. O sea, ya por fin va a tener su propio sabor esta edad y no va a ser, pues, como un refrito, básicamente, de la Guerra Civil Galáctica. Vamos a tener el espía y, bueno, el gunner, que eso no sé si decir que sería el cañonero o el ametrallador. Bueno, vamos a ver, una especie de clase de apoyo. Imaginaos, poneros en situación que nos dicen, de hecho, comentaban que son nuevas especies alien de Star Wars The Rise of Skywalker. Entonces, no sé, habría que esperar a verse la película para, bueno, me echar un vistazo y saber realmente de qué especies nos estarían hablando, ¿no? Yo me acuerdo ahora mismo de un momento en Rogue One donde aparecía un alien precisamente utilizando ese cañón del alaú, pero bueno, me imagino que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lo único que me perturba de todo esto, porque yo, vamos, doy la bienvenida a estos cuatro refuerzos. Incluso si dices, bueno, pues no me gustan las secuelas, pues para quien le guste genial y para cuando las vaya a jugar yo, pues por lo menos habrá algo entretenido que hacer dentro de ellas y no sufrir solo por ver, pues eso, básicamente un refrito del episodio 4, 5 y 6. Digo, sí, 4, 5 y 6. La cosa es, vamos a tener por un lado el Sith Trooper que puede molar mogollón, tenemos luego el Jet Trooper que, bueno, ese siempre ha molado, solo lo van a reworkear, pero bueno, seguirá molando. Y lo dicho, pues estas clases del espía y el gunner que, joder, es que al final es que son cuatro clases, que es un montón de refuerzos, así en nada. A ver, me imagino que dentro de lo que cabe tampoco les habrá costado una barbaridad, porque no es como hacer del todo, pues, bueno, estoy suponiendo, ¿no? Porque doy por sentado que no habrá tanta nueva animación, no será como hacer el comando clon, ni mucho menos hacer el droideka. O, por ejemplo, incluso no será tan diferente como hacer el comando droide, porque son más asimétricos o más diferentes, ¿no? Estos todos, de hecho, todos los que estamos comentando son personajes que podrían tener animaciones que ya están en el juego y que solo cambiarían en armamento, pero creo que ya sería bastante divertido de ver. O sea, al fin de cuentas, de hecho, con esto se pondrían las secuelas a la altura de las guerras clon, de las precuelas. Estamos hablando de cuatro refuerzos en total. Pero sí, os estaba comentando que se me ha pasado, hay una cosa que no me mola y es que, o sea, hablando en serio y totalmente, siendo totalmente objetivo, si va a haber dos nuevos refuerzos para la primera orden y dos nuevos refuerzos para, pues, la resistencia, tengamos en cuenta lo siguiente. Y es que hay un refuerzo que se repite, ¿vale? O sea, quiere decir que se sustituye, con lo cual no va a ser realmente nuevo. ¿Qué significa esto? Que la primera orden se queda con un refuerzo menos, a no ser que por algún casual quiten al Wookie de la resistencia. No sé si me he explicado, ¿vale? Hasta el momento teníamos el Flame Trooper y lo que era el Soldado Jet. Y por otro lado, el Wookie y el Soldado Jet. Si nos sustituyen el Soldado Jet de la primera orden, realmente nuevo nuevo es uno, el Sith Trooper, con lo cual se quedan con tres. Con lo cual yo me pregunto si la resistencia, por algún casual, pierde alguno, se sustituye el Wookie o alguna cosa así, ¿no? Porque entonces se pondrían con cuatro refuerzos. A ver, por mi parte, no vería nada malo en poder elegir un Wookie y los Wookie, por mucho que se hagan repetitivos, bueno, es que son un apoyo nativo que siempre va un poco del lado de los buenos, ¿no? Durante la historia de Star Wars, ya sea los clones, la rebelión, y me imagino que es trasfondísticamente medio correcto decir también la resistencia, ¿no? Entonces ahí queda eso. No mucho más que decir, lo único que, bueno, habíamos comentado ya en el canal acerca de esta versión, bueno, edición de celebración, Celebration Edition del Star Wars Battlefront 2, que iba a ser una forma de revender el juego. Esto no para los que lo hayan comprado, evidentemente, sino para aquellos que no lo tengan comprado, o sea, lo que han hecho básicamente es meter mucho más contenido en el juego y sacar una nueva versión que me imagino que podría tener formato físico, en la que sencillamente pues van a presentar el juego otra vez, darle espacio, darle lugar en, bueno, pues en tiendas online o físicas para que la gente lo compre. Como comenté en su momento, esto es lo que hicieron básicamente con el Rome 2 Total War, por poner un ejemplo, que, bueno, hicieron una reedición llamada Rome 2 Total War Emperor Edition, pero que es exactamente lo mismo. Y cuando lo lees, efectivamente te das cuenta de que es lo mismo, o casi, ahora os indico. Por un lado, sí, efectivamente, el Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition va a ser el Star Wars Battlefront 2. Sencillamente es el nombre que engloba todas las actualizaciones que ya tenemos nosotros totalmente gratis. Lo que pasa es que, como añadido, pues te van a dar todas las customizaciones de apariencia desde el principio. Todas menos unas cuantas que van a ser exclusivas, pues porque tienen que ser exclusivas. De hecho, no sé si os acordáis que había una skin de Kylo Ren y otra de Rey que eran exclusivas para aquellos que reservaron el juego en su momento o lo compraron en la primera hornada. Pues esas skins no se podrán conseguir, son exclusivas para aquellos que se pillaron el juego en su momento. En ese caso, pues Mua, por ejemplo. Y por otro lado, pues las que son skins especiales de eventos. Por ejemplo, pues Leia, en plan Princes Leia, ¿vale? Y nada, pues es eso. Básicamente te da desbloqueos, pero encima de apariencias. O sea, de hecho, te subraya que no te incluye progreso de los soldados o cosas así. Es decir, no es ninguna clase de pay to win. En ningún caso. Entonces, eso que quede bien claro porque si no la gente ya se empieza a subir por las paredes y empieza a inventar cosas y empiezan a hablar más del Battlefront Dawn, ¿no? Entonces nada, es eso. Tendremos un nuevo planeta. Esto vamos a subrayarlo. Que ese nuevo planeta, que va a ser como ese de jungla del episodio 9 que vamos a tener, que bueno, pues con ello queda confirmado que esas tomas no eran de Endor, pues ese planeta le tendremos en héroes y villanos y en cooperativo. Con lo cual no se confirma nuevo planeta para Supermacía Capital o para Asalto Galáctico. O sea, aquí nos lo señalan, ¿vale? Pues eso, inspirado en el Rise of Skywalker. Y ya está. Pues eso, nuevo planeta para dos modos de juego. Nueva versión del juego, de la que ya habíamos hablado, pero ahora tenemos más detalles que os he comentado. Cuatro nuevos refuerzos y dos nuevos héroes. O sea, yo estoy contento. Yo estoy muy contento por el curro que se están metiendo los de Electronic Arts. Lo que no estoy tan contento es, bueno, pues porque ese curro ahora le toque a las secuelas. Y si bien entiendo que, bueno, pues hay públicos de todo tipo dentro de Star Wars, gente que le gustan las precuelas, la trilogía original, las secuelas, el minoritario comparativamente siempre es este último. Entonces, yo esperaba nuevos refuerzos para la guerra civil galáctica antes que para las secuelas. Y le han dado una atención brutal a las secuelas. Yo lo que me quiero imaginar, y lo que lógicamente me imagino, es que este será como el último gran contenido de las secuelas. Básicamente que van a dejar bien satisfechos a los jugadores de las secuelas ahora, van a intentar atraerlos con la nueva película, todo lo que se pueda, al juego. Y una vez ya eso haya pasado, a lo mejor enero o febrero, no van a volver a tocar las secuelas en la puta vida en Battlefront. Así que, si sois fans de las secuelas, aprovechad este momento, disfrutadlo, sentíos como en casa, porque puede que no se vuelva a repetir. No debería, porque es que ya vamos a integrar no sé cuántos refuerzos. Ya, bueno, si han tirado mano, si han echado mano de los droides es porque no ven a lo mejor o no piensan que personajes de ningún tipo así humanoides merezcan la pena. Es el último tiro de esto, de las secuelas dentro de Battlefront, o daría la impresión, también no es que no se me ocurre con esta última película que vaya a ver nada después, van a intentar enlazarlo como se pueda, quizás para favorecer la película, quizás para favorecer el juego desde la película. Y luego, ya después de eso, yo personalmente me esperaría contenido de la Guerra Civil Galáctica, de una vez por todas, joder. Dark Troopers, por ejemplo, ¿no? Me imagino. Bozans, yo qué sé, infiltrados rebeldes, marines rebeldes, cosas así, ¿vale? Anda que no hay contenido que meter de ese tema. Por supuesto, han dicho que volverán sobre las guerras clon, de hecho están hablando de que ahora mismo, pues durante un tiempo se apartarán de las guerras clon, lo que significa que van a volver. Hay mucho contenido que hacer ahí, es una era enorme y la más querida y la que más ha vendido el juego. Pero bueno, parece que tardaremos todavía unos meses en ver todo eso. Me pregunto también, aparte de estos dos héroes, de nuevo, entre comillas, BB-8 y BB-9e, pues qué nos darán en enero, ¿vale? No sé, a lo mejor con eso es suficiente, quizás algún nuevo planeta. Vosotros, ¿qué pensáis? ¿Qué podría venir? Quizás customizaciones de apariencia. De nuevo, lo dejamos por ahí. Quiero comentaros que, claro, estamos ya comentando esto en la madrugada o noche, o sea, la 1 y 12 que estoy, bueno, pues lanzando esta voz en off o este comentario del 6 de diciembre. Entonces, estamos un día después del 5 de diciembre, que es cuando ya salía, pues, este nuevo parche con las 10 customizaciones de apariencia de los refuerzos de las guerras clon que ya habíamos comentado el otro día, ¿vale? Entonces, cómodamente, pues ya el 6 o el 7 os haré directo y jugaremos todo esto. Lo veremos con más calma. Ya digo que hoy no he podido, pues porque tenía algo de vida social. Me he estado tomando unos mojitos a vuestra salud. Así que nada, espero que os haya gustado que os ponga al día una vez más con todas estas opiniones. Sobre todo, bueno, quiero saber qué opináis de todo en general, de los refuerzos también, un tema muy interesante. Tengo ganas de echar el guante a ese Sith Trooper para ver cómo se juega, a ver si realmente es entretenido, que parece así como que va a ser, bueno, que va a tener ese armamento más avanzado, quizás como un Trooper, pero chetao, básicamente, que puede ser lo suficientemente, lo he dicho, divertido. Pero, ¿qué pensáis sobre todo de los héroes, vale? BB-8 y BB-9-E. Betedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido, que la fuerza os acompañe. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha! ¡Gii-ha!